Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como tú veas este vídeo. Bienvenidos todos. Hoy día vamos a hacer un vídeo, creo que, muy, muy merecido. Creo que, muy, muy merecido. ¿Y merecido por qué? Porque ante la cantidad de proveedores chinos, de productos réplica, que siempre son una alternativa y yo voy a defender siempre el comercio de productos chinos y productos réplica, ¿sí? Bajo la premisa de que si tú quieres ponerte los póntelos, ¿eh? Tampoco acá no es que sacamos una bandera y vamos a hacer la marcha por la réplica, no. Yo más bien acuso, condeno un poco al tema de la reventa porque creo que genera precios exagerados. Pero bueno, hay algunos productos, existen algunos productos que puedes comprar en calidad original a muy buenos precios. ¿Y dónde? Yo a los amigos, especialmente de mi país, de Perú, les voy a dar estas dos alternativas que he encontrado en la ciudad de Lima para que ustedes puedan tener una experiencia de comprar productos como estos. Este Adidas o este Jorban a muy buenos precios acá en Lima, Perú. Vamos a conocer las siluetas y vamos a verlas. Bueno, vamos a empezar con Adidas, la marca de las tres tiras. Este, Terex. Sí, Terex. Voy a primero apuntar un poquito antes de abrir cómo lo encontré. Un amigo mío, ¿sí? Me comentó que estaba con un emprendimiento desde hace un tiempo y yo había dejado de verlo y él me dijo que estaba vendiendo estas zapatillas que son de los grandes almacenes, ¿sí? Esas tiendas, ¿no? Enormes, que venden un poco de todo, cuando ese stock se le queda, terminan por rematándolas. Entonces, puedes encontrar productos fuera de temporada a muy buenos precios. Él compra un lote, una paca, un gran número de estos productos y los vende al menudeo en una tienda en el distrito de San Luis, en la cuadra 15 de la avenida del aire. Y voy a dejar su número telefónico aquí para que, si tú estás interesado, puedas ir a verlo. Veamos estas Terex que, debo advertir, yo ya las he usado, ¿no? Me han gustado mucho. Están. 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 Gracias. 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 Realmente creo que son una excelente adquisición. Vamos a sacar acá. Viene pues como toda zapatilla original. ¿No? Con este protector. Está brandeado con adidas. Miren el interior. Aquí lo pueden ver. Está bastante bonito. Voy a sacar la... Acá está. Viene con el branding de T-Rex. Perfecto. Ahí lo tienen. T-Rex. Y nada. La costura que siempre les muestro. Porque creo que es muy importante. Está bastante, bastante buena. Buena, buena. Muy buenas zapatillas. Muy confortables. Muy cómodas. Unos colores así. Como que bien locochones. Bien llamativos. Bien calientes. Bien fiesteros. Bien veraniegos. Es una temporada de invierno. Las usé en inicio del verano. Ya las tengo unos meses. Estas zapatillas. Y son una excelente alternativa. Para que tú en tu país busques también estos remates. Y puedas adquirir unas zapas de muy buena calidad. Originales. Originales. A un excelente precio. Que muchas veces supera los precios de la réplica. Y ahí tienes que estar muy atento. Con el tipo de zapato que tú vas a pedir. Desde la China. Cuando quieras hacer una compra de réplica. Porque comprar unas zapatillas que puedes encontrar en tu país. A un precio menor. No es un negocio inteligente. Por eso siempre estar bien informado. Resulta siendo bueno. Vean estas tomas de estas hermosas zapas. Y ya está. dynamites. Y ya está. bien ahora después de verlas vamos a guardarlas para que pasen acá nuevamente en un rato más a nuestra colección y vamos ahora con esta belleza estas jordan vamos a sacarlas estas zonas jordan 1 si jordan 1 el color es white black in red esto es el plato es el el modelo que es algo que es muy importante porque se tienen que dar cuenta también que es muy es original la caja viene con código las empresas que autentifican los padres de zapatillas tenis como tú las llames que siempre te piden el código de la caja pues entonces cuando tú encuentras que la caja vas a comprar tiene un código de una cierta tranquilidad con una cierta garantía ahora lógicamente si vas a comprar un producto que es auténtico en este caso como les digo es un amigo que me explica su negocio y yo comprendo que estas salidas son auténticas porque tiene un porqué de su precio en este caso el precio fue distinto pero miren esta belleza jordan 1 black hole ahí están miren esta belleza aquí tienen los wings se lo pueden ver ahí el jackman en la parte delantera el 23 también entre las laces el material de estas zapas es bellísimo debo de confesar que aún no las ha bloqueado miren y también debo de confesarte que estas zapas ya las tengo un año y el mes de junio del año pasado para mi cumpleaños las recibí y miren hasta el día de hoy no las puso no sé no sé en tiempo de la pandemia y todo esto que hemos pasado no me ha permitido estén usarlas tengo ustedes saben en algunos pares entonces este no sé no me ha dado no me ha dado prometo que usarlas ahora sí pero no 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 se me ha dado la ocasión a ver quiero mostrarles aquí eso es algo que tienen que tener ustedes muy en cuenta sobre los que las etiquetas quiero darles dos recomendaciones una es que puedan observar en ellas no que todos la información sea exactamente la correcta y que principalmente este código qr lo puedes puedas escanear con tu celular al escanear el código qr en tu celular va a salir el modelo de zapas que estás comprando sí y segundo muy importante es que esta etiqueta no está pegada si si bien tiene aquí una algo que parece pegado está hecho a altas temperaturas es un sello de calor es decir la etiqueta la pega al material sintético con calor para poder solidificar lo y que no se salga si tú encuentras una zapa que se le está saliendo la etiqueta hay que tener sus dudas no hay que tener sus dudas puede ser que está muy usada y ha sido reflexionada puede ser que no es precisamente un original por otro lado que decirles de jordan 1 si ustedes todos lo saben esto es una de las básicas no para todos los que quieren coleccionar para todos los que quieren pues estén tener unas zapatillas con hype esta jordan es una belleza una delicia jordan uno siempre será un clásico aunque pasen los años y mira estas tomas de detalle de esta jordan 1 y unicir 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 Bien, me toca contarles cómo obtuve esta Jordan 1 Glow. Buscando en el Facebook, encontré una página que se llama Sofling Online. El nombre no me dio mucha seguridad, déjame decirlo. Pero, indagando, preguntando, averiguando, consultando y viendo unos videos que llegan a ser los fines de semana en vivo, pude tomar mucha más conciencia de que hablábamos de una empresa que estaba haciendo las cosas bien. Mi familia sabe que yo soy un aficionado a las zapas. Y alguien me consultó, oye, quiero comprarme unas zapatillas originales, donde puedo hacerlo de buena calidad. Y dije, oye, mira, he encontrado esta página y te la recomiendo porque me parece de muy buena calidad. Y mi familia me las compró. Entonces, llegaron un día acá y me dijo, soy de una empresa Sofling. Y mire, le hemos traído sus zapatillas. Feliz cumpleaños y todo bacán, todo chévere. Oye, excelente. Las revisé y yo dije, oye, pero las han comprado ellos. No conocen sobre el tema. ¿Serán originales? Y me puse a revisar, me puse a mirar, me puse a chequear. Y bingo. Y son realmente originales. Luego me fui a la tienda porque cuando la pandemia empezó a bajar en el Perú, abrieron muchos negocios y comercios y pude ir a la tienda. En la tienda no había Jordan 1, pero tenía algunas otras Jordan. Esa tienda vende más que nada General Release, lanzamientos generales. Pero siempre tiene algunas cositas muy, muy bonitas. Que está interesante ir a darle una vuelta y tener una consideración sobre las zapas porque tienen ofertas especiales. Y los días sábados, me enteré, hacen los días de la oferta y tienen descuentos de hasta el 30% en los precios ya rebajados. Súper bueno. Sopling online, les voy a dejar acá el enlace también en la descripción del video para que ustedes puedan visitarlas y puedan ver. Mucha variedad de productos hype no hay, les voy diciendo. Pero van a encontrar productos originales a muy buenos precios y pueden tener la suerte de encontrarse unas zapas como estas. Que cada vez veo más, hay unas Air Force One que están muy bonitas, hay unas Air Force One que también están muy lindas. Y cada vez puedes encontrar, ah, hay unas Lebron también que están maravillosas. Cada vez puedes encontrar mayor cantidad de productos con más hype en esta tienda. Así que también es muy, muy recomendable. Sopling online. Muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a hacer de esta comunidad mucho más grande y vamos a seguir conversando de esta pasión. De esto que nos gusta. Los tenis, los caters, las zapas, como usted la llame, son para rockearlas. Hasta aquí con este video. Recuerda darle un like a este video y suscribirte. Aplicar la campanita para que recibas las notificaciones del próximo video. Un abrazo de oso para ustedes. Bendiciones para su vida. Nos vemos pronto. Chau, 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 chau. Chau. Chau.